Bebé, sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin, bebé sin. La canción de la cuna Es hora de ir a la cama. No tengo sueño. Léeme un libro, por favor. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Mami, papi Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Tengo miedo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama Estrellita, ¿dónde estás? No tengo sueño No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo, ¿dónde estás? Sobre el mundo, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Mami, papi Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Tengo miedo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Tengo miedo. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Sobre el mundo tú estás, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Sobre el mundo tú estás, un diamante de verdad. Es hora de ir a la cama. No tengo sueño. Léeme un libro, por favor. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. 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 Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. ¡Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Tengo miedo Tengo miedo Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro Por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Mami, papi Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Tengo miedo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Mami, papi Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Tengo miedo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Mami, papi Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Tengo miedo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Mami, ¿dónde estás? Mami, ¿papi? Mami, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Tengo miedo. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Sobre el mundo tú estás, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. ¡Haz clic para suscribirte! ¡Gracias!